Hoy me detengo He venido a analizarme una vez más ¿Por qué de mis fracasos si me entrego? ¿O será que estoy equivocada una vez más? ¿O será que el mundo lleva puesto un antifal? Callo y me pregunto si tal vez existirá Un alguien que me dé más que una cama Porque han confundido el sentimiento y la verdad Llenándose de todo lo que es primoridad ¿Dónde estaré después de ti? ¿Qué pasará si ya no están tus manos que rodaron por mi cuerpo? ¿Dónde estaré? ¿Quién más sabrá? No sé con quién tropezaré Que pueda apagarme los recuerdos Que haga amanecer mi el deseo Amando mis espacios con sus dedos Que no haga de mi vida una rutina Que no pretendo usarme como un juego ¿Dónde estaré? ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir sin malgastar Las horas que me quedan en el tiempo Que haga amanecer mi el deseo Amando mis espacios con sus dedos Que no haga de mi vida una rutina Que no pretendo usarme como un juego ¿Dónde estaré? ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir sin malgastar Las horas que me quedan en el tiempo ¿Dónde estaré? ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir sin malgastar Las horas que me quedan en el tiempo Las horas que me quedan en el tiempo